Bienvenido al Supercombo del Deporte. Pues muchas gracias por sus palabras que son muy generosas. Mire, el tema es muy sencillo y si logramos explicarlo con meridiana claridad, yo creo que la gente va a entender. El fútbol es deficitario, digamos que es deficitario en Colombia. La operación de fútbol, no me atrevo a calificar otros países porque hay una cantidad de variables en otros países, pero digamos en este país los ingresos del espectáculo son menores que los costos del espectáculo. Entonces siempre hay un déficit por diferentes razones. La pandemia, no tomemos el caso excepcional de la pandemia porque ese es un caso excepcional que espero pase muy pronto, ojalá. Pero los ingresos por televisión, por patrocinio, etcétera, etcétera, en general no alcanzan para cubrir los costos. Son básicamente los jugadores, el mantenimiento de las canchas, etcétera, etcétera. Los técnicos. Esa diferencia, como tradicionalmente se vienen las diferentes juntas directivas o comités ejecutivos, ¿cómo las cubren? Vendiendo jugadores. ¿Cómo venden los países de los jugadores? Pues fortaleciendo siempre la cantera. Y algunos comités ejecutivos con más éxito que otros, pero no porque no quieran vender, sino porque el mercado va cambiando. En la medida que no se pueda vender, el pasivo del club va aumentando. Y ahora el pasivo del club es alto, porque no se ha podido vender. Y no se ha podido vender como se vendió en la última época que estuvimos nosotros, porque son épocas diferentes. Y el mercado pues ha estado cerrado por razones que todo el mundo conoce. Como el club no es de nadie y es de todos, lo que está planteando el presidente no es nuevo. Eso lo hemos planteado. Yo lo he planteado, lo ha planteado Álvaro Martínez, lo hemos planteado varias personas, diciendo que el modelo de asociación que tenemos debería cambiar. Y deberíamos tener la posibilidad de entrar a un gran inversionista extranjero o nacional y el cruce volviera un tema diferente sin tocar, digamos, la participación de los socios en los reaccionarios, en la sede campestre, en fin, esas prerrogativas que tiene el socio deberían quedar cubiertas y protegidas, llamémoslo así. Esa es una tarea muy complicada, muy complicada. Yo personalmente he estado hace algunos años tratando, hace no mucho tiempo, pero sí he estado tratando y hay otras personas que seguramente también lo han hecho. Y es la labor de este comité ejecutivo, probablemente el que siga, lograr esa salida para que el Cali tenga un inversionista que le interese el fútbol y le interese la marca y que, digamos, las utilidades del club las mida de una manera diferente a como las tenemos que medir ahora. Si tiene déficit, no le importa porque tiene publicidad de la marca y con eso cubre, digamos, sobradamente la diferencia que pueda haber entre ingresos y costos. Pero nosotros no podemos hacerlo porque nosotros no tenemos ningún inversionista y tenemos que vivir así. Algunos comités ejecutivos bajan ese pasivo, a otros se les sube y así vamos andando. Pero vemos con preocupación cada vez más grande que ese pasivo tiende a subir, tiende a subir. Entonces, el Cali tiene unos activos importantes fuera de la marca y tiene unos activos importantes. Tiene la participación en el estadio, tiene la sede campestre. Entonces, muy probablemente, utilizando esos activos, puede uno conseguir que la oferta de un extranjero sea atractiva y que todo el mundo quede contento. Los socios, porque siguen teniendo los mismos beneficios, digámoslo. Y seguramente no hay una transacción de esa sobra plata para los socios. Pero eso está muy en pañales todavía. Ese comunicado que salió diciendo que en la asamblea de hoy se van a oír propuestas, una propuesta para que haya una comisión, estudie las propuestas, a mí me parece que no tiene sentido. Porque más comisiones, ¿para qué? Más bien, pongamos una fecha y si las elecciones son en noviembre, entonces digamos que hasta finales de septiembre el que tenga propuestas viables las presenta el Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo las estudie para llevarlas a la asamblea de noviembre o a alguna asamblea especial para eso. Pero depende de si realmente, en lugar de hacer unas críticas permanentes, porque aquí está metida la pasión del fútbol, en lugar de hacer unas críticas permanentes, más bien la gente propone soluciones. Si yo o un grupo que está conmigo consigue una propuesta de una empresa multinacional deportiva que le interesa el Deportivo Caribe, pues lo llevamos al Comité Ejecutivo, del Comité Ejecutivo que él estudia y la parte de la asamblea. Ahora, las cosas cambian también, porque como esto es pasión, vamos a poner un escenario, que seamos campeones, que sea poco probable o que sea probable, no entremos en esa discusión, pero no podemos que seamos campeones. Al otro día, como somos campeones, todas las demás preocupaciones desaparecen, y no debería ser así. El hecho de ser campeones, el hecho de ser campeones, no significa, sino una gran gloria deportiva. Pero el problema estructural del Cali sigue exactamente igual, y quizás peor, porque ese mismo equipo, al que le pagaban 100 pesos, por ejemplo, después de salir campeón, los jugadores van a querer ganar 150. Entonces puede ponerse más crítico todavía. Entonces tenemos que separar las dos cosas, buscar una solución estructural para el Cali, porque eso requiere cambio de estatutos, y definitivamente, buscar un inversionista, una empresa. El modelo que defendimos, y que por ahí en los años 80 y pico, finales de los años 80, de la década del 80, nos salvó de caer en manos de gente extraña y no deseable, hoy en día, definitivamente es obsoleto. Las cosas cambian, me han pasado 30 años. Y hemos vivido diferentes comités ejecutivos a los que yo he pertenecido, y sobrevivimos. Hay momentos mejores que otros económicamente, pero la tendencia es a que esa brecha entre los ingresos y los costos se va agrandando. En pocas, en esta explicación que ojalá la gente la entienda, trato de decir es como conclusión que el modelo debe cambiar. Pero ese no es un tema para hoy, pues porque hoy la asamblea es el informe anual estatutario, pero sí es un tema que seguramente se va a debatir porque es el tema, es el tema. Y les aseguro, como digo yo, si salimos campeones, que está dentro de lo posible, pues el tema no, 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 el tema no se acaba. Hay que seguir pensando cómo logramos que realmente haya una transición entre el modelo que tenemos y un modelo diferente que ya en Colombia pues existe yo creo que casi todos los equipos, ¿no? Eso es. Doctor Alfonso, mire que lo hemos dejado, no hemos ni respirado para no interrumpirlo absolutamente nada y es tan clarito, como usted dijo, tan transparente que yo, a mí me pasa, ¿sabe con qué? Con los mandamientos. Esa es la uno, cumpla los mandamientos y se salva. Y uno dice, esos 10 mandamientos son papaya y vaya y cúmplalos. ¿Qué problema para cumplirlos? Y en cuanto al modelo, ¿se acuerdan del fútbol de los 90 de Maturana? ¿El modelo de juego de los 90? Maravilloso. Hoy es obsoleto. El fútbol evolucionó, todo evoluciona y todo es susceptible a modificaciones. Pero esto es lo único que nos hace, doctor Alfonso, es a pedirle que nos acompañe mañana. Es que las preguntas nos quedan. Nosotros recién nos quedan tres, cuatro minutos ya para terminar el programa y quedamos con todas las preguntas porque tenemos la inquietud... Pero hágamelo si quiere, yo con mucho gusto se lo respondo en la medida que pueda. No, no, claro. Lo que pasa es que hoy por motivos ya de tiempo, doctor Muñoz, se nos acabó el tiempo. Bueno. Pero si usted nos acompaña, si nos da el placer de mañana poderlo llamar, cuadramos internamente la hora y lo ampliamos porque sí, la verdad, yo creo que es importante. Esta es una ayuda que nosotros desde nuestro sitio... Yo con mucho gusto lo acompaño mañana, no hay ningún problema, pero quiero insistir en algo. Una cosa es la crítica futbolística a la cual todo socio del Cali puede hacerla. Esa es una cosa diferente. Cuando estamos hablando de la institución, yo invito a todos los socios de diferentes corrientes políticas que aporten. No se limiten a a a a criticar y a criticar sino que aporten. Si tienen una si tienen una 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 empresa que pueda comprar al Deportivo Cali y que sea idónea y que cumpla con todas las reglas de ética y y vigilada por la superintendencia y no tener no estar en en listas Clinton ni nada de esas cosas pues hombre vaya al Comité de Cultivo y diga mire aquí tenemos esta oferta y el Comité Ejecutivo la estudiará. Por eso no creo que haya que nombrar comisiones es un tema muy importante comisiones cuando uno no quiere resolver algo no nombra comités entonces los comités encargan de no de no resolver el problema. Y lo que hay es que pedirle a todos los socios de los que tienen capacidad nosotros por ejemplo un grupo que al cual pertenezco que no puede decir que yo lo lidere pero pertenezco a él está estudiando esa posibilidad y seguramente cuando la tengamos concretada que no es fácil de pronto no lo podemos hacer pues iremos al Comité Ejecutivo y diremos mire esta es una propuesta de los señores XYZ aquí está toda la información camine estudiela y si la consideran viable citemos a una asamblea cambiemos los estatutos volvamos alcalde una sociedad anónima por decirlo pero hay que seguir pensando pensando en la institución no en el bolsillo de la gente excelente pues esa idea la compartimos mañana doctor Alfonso mañana la compartimos porque le repito el tiempo nos apremió se nos acabó pero tenemos para hablar muchísimo y vamos a conocer la propuesta del doctor Muñoz la que está preparando mañana aquí en el Supercombo del Deporte